Muy buenas tardes queridos amigos, acá disfrutando con la música que abre nuestro programa Acompañado de mi hermano Gustavo Walter, buenos días, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿todo bien? ¿Qué tal fin de semana después del primero de mayo? Muy bien hermano, la verdad que disfrutando con la familia, este, cumpleaños de, de, yo tengo tres cuñados Y cada vez que hablo con alguno de ellos siempre le digo, tú eres mi mejor cuñado, ¿no? Ayer le decía a Armando que era mi mejor cuñado y que lo felicitaba porque realmente, este, ha hecho una linda familia Y tengo que agradecerle que hace feliz a mi hermana Jané Ayer fue su cumpleaños Un fuerte abrazo también a Armando por su cumpleaños Que todo sea felicidad y que tenga muchos años más de vida Realmente estamos acá, ha sido un, realmente los, esta última semana y los últimos días es, ha sido un, noticia, yo creo que había más noticias negativas que positivas, ¿no? Pero te pido, te invito a que hablemos de lo positivo ¿Cómo está mi sobrina, compadre, que ha venido de Bélgica? No, por la casa todos bien, todos disfrutando, la compañía de mi hija que no la veía hace más de un año Entonces, disfrutando, nos fuimos de viaje un par de días Y volviendo nuevamente a reencontrarnos, que es una felicidad, ¿no? Estar con, con los hijos Yo, a la hija de Gustavo, que es mi sobrina, pues, de cariño Que es este, es un lazo mucho más fuerte a veces que el sanguíneo Este, yo le tengo mucho respeto y admiración Porque es una chica que siempre la he visto luchadora, ¿no? Hasta cuando jugaba fútbol, me acuerdo que en un momento jugó en el centro naval Siempre con objetivos bastante claros Y que ahora está haciendo su vida allá en Bélgica, en Europa Y, y me hace pensar también en, digamos, en la vida que tiene un peruano Que sale de su país a forjar, digamos, un futuro, como es el caso de mi hija Y que en algún momento lo hizo mi hermana Rosy, ¿no? Le comentaba a Gustavo que yo me acordaba que en el año 2005 hice un video De, bienvenida por unos días de visita y de despedida a mi hermana Que estaba basada en la canción de Pedro Suárez Vértiz, ¿no? Este, cuando pienses en volver Y realmente las letras son espectaculares Que imagino que ahorita, pónsela a tu hija para que veas cómo se va a quebrar, hermano De todas maneras, de todas maneras Voy a ponerla para recordar que acá tiene una patria linda Que hay mucho por hacer, ¿no? Ese es uno de los temas, uno de los temas más complejos de nuestro país Tenemos gente de primer nivel, no es porque se ameja solamente ella Sino miles de jóvenes que están pensando O ya se fueron y otros que están pensando en irse, ¿no? Entonces, estamos preparando acá buenos talentos, buenas personas ¿Y para qué? Para que se vayan al extranjero gratis Con formación gratis para empezar allá a desarrollar su futuro, ¿no? Eso es preocupante Entonces, ¿qué necesitamos? Nuevamente Como decía un profesor, el Tigre Valdés En Esam, cuando hacía la maestría El Tigre ¿Qué hay que hacer? Hay que hacer un cambio rotundo Y él decía, ¿no? Es como si tú agarras un cocodrilo Le metes la mano por la boca Llegas hasta la punta de la cola Y le das la vuelta Y eso es lo que tenemos que hacer, señores Un cambio de 180 grados en nuestro país Y ayer conversaba con unos alumnos Estuve trabajando No, anteayer, no El fin de semana El fin de semana estuve trabajando Y le decía, pues, ¿qué le falta a nuestro país, señores? Para ser un país poderoso ¿Qué le falta? Clima de sobra Un mar maravilloso Montañas con minerales Pero para regalar al mundo Una selva exótica con frutos, turismo Ciudadelas Yo no llamo ruina Yo llamo ciudades Incas, pre-incas Espectaculares A lo largo y ancho de nuestro país Solamente para hacer Las rutas turísticas Del norte Del centro Del sur De la sierra De la selva Países que no tienen Lo que tenemos nosotros Tienen millones De turistas Tenemos a Disney No más Un tema creado por el hombre Tiene más turistas Que nuestro Machu Picchu Que es una maravilla del mundo Y podemos Bueno, Manu Pichu está saturado Pero tenemos como Machu Picchu Choquequirao Tantamayo Tenemos caminos de linca Tantas cosas maravillosas ¿No? En minerales igual Ya estaríamos exportando en Conga Ya estaríamos exportando Tiamaría Pero ese tema Que nos peleamos Es un Absurdo Entonces no quiero seguir hablando De su parte Pero el Perú Como decía Es más grande Que sus problemas Pero hay que trabajarlo No solamente decirlo Y ponerlo Y actuar Hemos visto Este fin de semana No quiero hablar Pero me jala ¿No? Las actitudes Linquidenciales No del tren de Aragua Sino de las autoridades Peores Para mí es Multiplicado a la N El otro sabemos Que es delincuente Pero autoridades Que se comportan Peores que delincuentes Realmente para Decir Oye Hemos llegado Al fondo Yo creo que Hay que Ponernos A trabajar Y que sean Pues cosas drásticas Y que el ministerio Público Las fiscalías Están peleando Ya no sé Quién es bueno Quién es malo La Junta Nacional La Justicia Que para mí Personalmente No tiene nada No sirve Para nada bueno Solamente sirve Para extorsionar Y el manejo político Del que está de turno Para eso sirve La JNJ Nada más Pórtate bien Si no te voto Eso no No Tiene que haber Una escala meritocracia Uno de ellos Es la La Escuela La Academia Nacional De la Magistratura Entonces Hay que ponerle Pues hay que armar Esa estructura No tal como está Bueno Vuelta Me estoy yendo Por diferentes lados Pero Ese es mi sentimiento Después de esta semana Que hemos estado No Y tienes toda la razón Gustavo Fíjate Este Pero Tuve el programa anterior Hiciste una invitación Para tener una lectura Positiva De ver El camino Que deberíamos seguir Nosotros como país Para justamente Aprovechar Todas esas oportunidades Que nosotros tenemos Como país Gustavo Hablado de 3.080 kilómetros De frontera con el mar Hablado de minería Hablado del pasado Turístico Nuestra ubicación Que nos convierte En un país Estratégico JAP Tenemos mucho Pero ¿Qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con nuestras autoridades? La gente buena Se está alejando De la gestión pública Porque Termina Realmente Es desagradable Trabajar en un sitio Donde ya la corrupción Y la falta de valores Se hace Manifiesto Pero De una manera Bastante intensa Y Gustavo Nos habló de dos Casos Que terminan siendo ejemplares El caso del padre Hugo De Sensi De Sensi Que él cambia Pues Chacas Que era un pueblo Totalmente abandonado Y lo convierte En algo ejemplar Y después nos habla Del Digamos Del hospital De Diospi Yungay ¿No? Suyana Perdón Suyana Diospi Suyana Entonces Son dos palabras Quechua Sí 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 Lo vamos a comentar En su momento Entonces Y la pregunta es Oye ¿Y por qué nosotros Por qué no estamos Haciendo bien las cosas? Y el tema es muy sencillo ¿Ya? Es porque No nos Preguntamos Y no practicamos La respuesta ¿No? Que debemos darnos Cuando nos preguntamos ¿Para qué existo? Si yo soy funcionario Oye ¿Cuál es mi función? ¿Cuál es mi finalidad? Si soy una persona Que tengo el liderazgo De una organización Oye ¿Para qué estoy? ¿Para qué estoy existiendo? Y eso Es el propósito de vida ¿No? Que nos dice ¿Por qué estamos? ¿Para qué y por qué estamos? Así es Y es tan sencillo Lo vamos a ver Con estos casos Este Que son bastante ejemplares ¿No? Ahí quería darte George Walter Un testimonio Del fin de semana Que estuve en Trujillo Trujillo Tierra de la agroexportación Está exportando Buenos Productos Tiene Tiene Suporto Es Salaverri Este Trujillo De la industria Del calzado N cosas El costadito Tiene oro Todo el tema De palaces Todo el tema Salgo del aeropuerto Walter De Trujillo Y para llegar a Trujillo Un desastre La pista Para llegar a la ciudad Un De puro huecos La ciudad Puro huecos Dice No puede ser ¿Qué hace tu papá Buña? Ahí va el tema Segundo Sucio Una ciudad linda Señorial No puede ser Lo han elegido Tres veces A este señor De alcalde Y la ciudad Es un desastre La delincuencia Está matando A la ciudad Los mineros informales Ahí empatadas Y todo el tema Entonces Nuevamente ¿Cuál es la visión De Trujillo De ese señor? O de la libertad Porque es gobernador Regional Segundo ¿Para qué y para Por qué y para qué Está ahí? No entiendo ¿Para qué se reelige Si no va a chambear? Y encima En la puerta El consejo Del gobierno regional Tiene una camioneta De 350 mil dólares Yo creo que señores Yo creo que señores El poder no está En tener una camioneta De 350 mil dólares El poder Está en hacer Las cosas Para mi pueblo Te van a No te van a recordar Por la camioneta Que buena camioneta De decir Pete ese huachafo Con esa camioneta Mientras el pueblo Se muere de hambre Que mejor sería Que te recuerden Cuando estuvo Ese señor acá Cambió Trujillo Hizo florecer No se imagina Vivimos en paz Las calles Espectaculares En una ciudad Limpia Ordenada Por eso te van a recordar Bien Por lo otro Es mi gustito Sí pues Pero Yo creo que la Magdalena No está para tafetanes Hay que hacer Las cosas De Prioritarias Si te has metido A ese negocio Teniendo Si te has metido A esa función pública Deja de lado Tus otros negocios Y métete ahí Remángate Las mangas Y trabaja No hay otra No para ahí Y la gente Hablaba pues Este Un montón de cosas No quiero No quiero repetirla Porque no tengo los No tengo la La información exacta Como decir Yo tengo que hablar Eso Entonces Realmente Y no solamente Trujillo Tú vas en todas las ciudades Y en vez que las ciudades Ves tú Que prosperen Se van para abajo Me da una pena Realmente Y ahí va con el tema Del padre Hugo de Censi Y del doctor Claus En Curahuasi Padre Hugo de Censi En Chacas Y el doctor Claus En Curahuasi Gente que no tiene Plata de gobierno Gente que Solamente Quiere hacer el bien No quiere No quiere plata Quiere irse recordado Como el hombre Que cambió vidas Entonces la labor De un líder Es Transformar vidas Y Resultados Por tus resultados Te van a medir Ya sé en la empresa Ya sé en la ciudad Ya sé en el pueblito Y eso A eso Debe dedicarte Entonces Eso de señores Los otros Tienen presupuesto Del estado Tienen Cualquier cantidad De plata 100 millones Para un estadio Tienen los relojes De roles Todo Pero todo Para el bolsillo Gente que No tiene Ninguna función No tiene Ningún apoyo Del gobierno Han logrado Si comparamos El doctor Claus Con mi pueblo Tiene Tuvo Hoy sigue teniendo Imagina un presupuesto Para hacer un hospital Y a eso Lo he repetido Mil veces Y el hospital Del doctor Claus Es una maravilla Mundial Y el otro Todavía no funciona Mira Vamos a pasar El primer video Que habla sobre Hugo de De Sensi Y la transformación Que hizo en Chacas Pero Un consejo Para César Acuña César Tu objetivo personal Tu propósito de vida Debería ser Que la gente diga Hablaba muy mal Pero trabajó muy bien Mira lo que hizo Porque hoy en día Dicen la gente Trabaja tan mal Como habla Ahí nos Pasan el video Para ver Lo que es un hombre Que tiene Un propósito Claro de vida Ejemplo Para todos Gustavo Figueroa Nos invitó A disfrutar De una vida Ejemplar Como la del Padre Hugo de Sensi Que verdaderamente Transformó Chacas El padre Hugo de Sensi Un italiano Padre italiano Espectacular Realmente Para mí Llegó Y lo mandaron Y lo mandaron De párroco A un pueblito De la sierra A Chacas Ahí Pasando Por Guaraz Adentro Pasando La Punta Olímpica Sobre el 5000 metros Llegó a Chacas Y este padrecito Miren Todo lo que puede hacer Una persona Sin presupuesto Sin el gobierno Sin nada El padre Llegó al pueblo Pobre Pero había arte En el portón Había arte En la iglesia Dijo Estos señores Deben tener arte En sus genes Así que armó Todo un tema Ahí La fundación Mato Croso Invitó A voluntarios De Italia Vinieron Y están Haciendo Unas obras Maravillosas El pueblo Que era un pueblo Pobre Y es un pueblo Que tiene Una mejor clínica Que Lima Tiene El paisaje El pueblo Con el tallado Ya que han aprendido Están exportando Muebles a Estados Unidos A Europa Cuestan Porque hay trabajo Ahí Y encima Las casas Ya con balcones Tallados O sea El pueblo Cambió Totalmente Una persona No te digo yo Y vienen voluntarios Vienen voluntarios De Italia A enseñar Vienen médicos Vienen todo Y el pueblo Es hoy día Espectacular Con el nevado Al costado Chacas La transformación De Chacas Verdaderamente La hizo Alguien Que debemos Reconocerlo Como un líder Una persona Que tan solo Con la motivación Logró la transformación De un pueblo Bastante Bastante Oprimido Chacas Chacas Es un pueblito Que queda Como a 3.500 metros Sobre el nivel Del mar Entre dos horas Y media De Huaraz El padre Buya Llegó Como en el 76 Y llegó Como párroco De Chacas Y llegó Y se dio cuenta De todas las carencias Que había De escuelas De hospitales O sea Era un lugar Donde no llegaba El estado Desde aquí Desde este pequeño Pueblito Escondido En la cordillera blanca Del departamento De Ancash En el Perú Se exportan Muebles Arte religioso Vitrales Estatuas Pinturas A todo el mundo ¿Cómo era Chacas En 1976? ¿Era muy distinto? Bien distinto De ahora Seguro Era un pueblo Muy sencillo Como todos Los pueblos De la sierra Una plaza Un pampón Como dicen Los chacasinos Un pampón Y había Una iglesia Al lado Un poco Mirando A izquierdo Con dos Torres Que habían caído Dos mochetones Habían caído Por el terremoto Pero había El timpano De la iglesia En pie Lindo pueblo Me ha gustado Enseguida Entonces Había escogido Yo De venir A Chacas Por las montañas Porque sabía Había mirado El mapa Mirando el mapa Buscaba un lugar Al centro De la cordillera Donde hay Nomás montañas Ha hecho Muchas obras La operación La operación Mato Grosso Y usted En Chacas Vamos nosotros A ver un poco Allá De las cosas Que se hacen Que se han hecho Pero hay una Que llama muy Particularmente La atención Que son Los artesanos La escuela De artesanos ¿Cómo surge eso? Entonces Te digo ¿Por qué ha nacido esto? Ha nacido Porque el altar De Chacas Ahí estaba Has visto El altar Ahora Restaurado Ya Restaurado Dorado Nuevo Este altar Era muy Decaído Estaba Entero Más o menos Quemado Piezas Faltaban Y yo celebraba La misa Delante De este altar Todo De ese Poco Desecho Con la iglesia Que era Yo via De todas las partes Entonces Yo cuando celebraba Escuchaba Una voz Que me decía Hugo Arreglame Ayúdame ¿Quién la decía? Los chicos Nosotros Nos vamos A la costa Porque Acá No tenemos Comida A salgo Entonces Yo aves La voz Del retablo Empecé A tener Estos chicos En mi casa Aprendieron A tagliar Aprendieron Un oficio Y ahí L'oficio De la carpintería Yo Ignorante No entendía Tuve Buscar Un carpintero Busqué Un carpintero Del lugar El vino El vino Enseñó A los chicos La madera Como se corta Así El tallador Carpintero Empecé La escuela Ha nacido La escuela Empecé Después Esos años Ya hacían Puertas Enseguido Yo le di Todo el camino Colonial El padre No pedía Ayuda Acá en el Perú Él salía A Europa A solicitar Esa ayuda Que le permitió Transformar Chacas Las obras Las obras Del padre Hugo En Chacas Por medio De los italianos O venechores Que tienen Realmente Han revolucionado A Chacas Es increíble Porque Él No cobra Por nada Hoy día Tienen El colegio El hospital Los talleres De tallado Y madera Los talleres Textiles Para las mujeres Un instituto Pedagógico Un instituto Donde aprenden Enfermería Un lugar De reposo Para los viejitos Para los niños De habilidades especiales En el fondo Va mucho más allá De simplemente Aprender a hacer las cosas Para tú Estar mejor Si no es Aprender a hacer las cosas Para poder Ayudar A tu comunidad La verdad es que Les ha cambiado la vida Al pueblo de Chacas El secreto es Entusiasmar Los chicos Hacer algo bueno Pero debe ser Tú entusiasma Me entusiasma A ver que Hay niños Que necesitan Entonces Uno debe No dormir En la vida Ser entusiasta Optimista Cuando Chacas Ya era un ejemplo De transformación La transformación Que puede lograr Un líder Se llevaron al padre A Nuevo Chimbote Para iniciar Una transformación Y ahí En el año 2018 El padre falleció Pero nos dejó Un legado De un ejemplo A seguir Luego de que Ya en Chacas Más o menos Como que todo Anda funcionando El padre Hugo Lo convocan A Chimbote Y Nuevo Chimbote Es un desierto Donde solamente Hay una barriada Donde hay mucha Delincuencia La verdad es que La gente no tiene Trabajo Si no hay pesca Y eso genera Que los chicos No tengan un lugar Digno Donde jugar Donde crecer Donde aprender Ahora el reto Grande Que viene para el padre Hugo Es poder lograr Este cambio En la comunidad En Chimbote Y ahí sale la idea De la escuela total Tú ves estos chicos Que no tienen nada Están nomás La vida A veces tienen la mamá A veces tienen el papá Están siempre en la calle Entonces ¿Qué hago con estos chicos? Ahora Según hemos decidido Hacer una escuela Primaria Segundaria Donde los chicos Estarán todo el día En la escuela Hacerle vivir Una cosa linda Todo el día Esto es la escuela total Donde le enseñas A leer Escribir Jugar A ser buenos A respetarse Yo veo Que la educación Se reduce ahora A instrucción Conocer No La cabeza No es suficiente Necesita Pero más necesita El corazón La cabeza Para entender Y el corazón Para amar Todos suman Necesitamos alimentos Hoy día La operación Mato Grosso Da 45 mil Raciones de comida Cada día Puedes ayudar Puedes ayudar Desde comida Para una semana Comida para un día Para una persona Llega alimento De Italia Pero hoy día Necesitamos que los peruanos Seamos quienes ayudemos A poderle dar de comer A toda esta gente No pido nunca Ayuda al gobierno No pido Ayuda No más A los amigos Y todas nuestras obras Con mis chicos Que vienen De todo el Perú Todos trabajan Gratis Los chicos Lo hacen Para los pobres Si tú Que me escuchas Vienes a ver Un poco Lo que hacemos Para los pobres En Chimbote Esta es La última cosa Que estoy buscando De hacer Ven a ver Dame una mano Los líderes Solucionan los problemas Aún Sin contar Con los recursos Financieros Que son necesarios Pero el líder Sabe gestionarlo Mira Gustavo Tú sabes que Yo tengo una forma De pensar Con relación A lo que es La vida acá Y la vida Que para mí Continúa En otro ambiente Déjame Mirando al cielo Y decirle Hugo Nos dejaste Una elección De líder Espectacular Que bárbaro Y Y para mí Lo más importante De esta experiencia Este Mi querido Gustavo Que es algo Que tú también Pones en práctica Mucho Es Lograr Motivar A la gente Para el cambio Para mejorar Para salir adelante No como esas Corrientes Fideológicas Que lo que hacen Es Te quieren pobre Y te quieren ignorante Para tenerte Contento Con una bolsa De víveres No Acá Él Lo que hizo De Chacas Hizo un Pueblo Que estaba Totalmente Deprimido Lo convirtió En un pueblo Que exporta Arte Al mundo ¿No? Y eso es lo que nos Falta Porque es Es un tema De motivación Fíjate Yo este fin de semana Estaba viendo Fútbol ¿No? Y yo veía Pues este El equipo De mis amores Alianza Lima ¿Cuántos jugadores De las divisiones Inferiores Están jugando En el primer equipo? Es muy Muy reducido Y cuando veía Otros partidos De provincias Yo veía Que hablaban Del colombiano Hablaban Del venezolano Hablaban Del centro Gente que venía De Centroamérica Entonces ¿Qué está pasando Con nosotros? Que nosotros Deberíamos tener Una fábrica De jugadores De fútbol Porque talento hay Ya no hay motivación Y cada día Nos van desplazando En el fútbol Mira la cantidad De entrenadores Extranjeros Que existen En el fútbol Y te vas a dar cuenta Que los peruanos Cada vez Nos están marginando ¿Por qué? Porque no hay un líder Que venga Y nos motive Para salir adelante Mira Con respecto Al padre Hugo de Censi Primero Un líder Espectacular Hizo un análisis Del pueblo Y se trazó Un plan Para decir Aquí Se necesita Generar trabajo La gente Se va A la costa El pueblo Se queda sin hombres No hay mano de obra Aquí hay que Generar Eso es lo que también Deben ser nuestros Nuestros gobernadores Alcaldes De diferentes ciudades Señores Que se queden Aquí en nuestro pueblo Lo hay que generar ¿No? Entonces Tienen que tener una visión Y un propósito Si usted quiere lanzar A la política ¿Cuál es tu misión? Mejorar mi pueblo Segundo ¿Para qué estoy acá? ¿Para qué vine? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cuál es mi propósito? ¿Para llenar mis bolsillos? No pues Cuando te haces tu cajón Mi hermano No te haría ni un sol Más bien La cárcel te espera ¿Cuál es ese negocio? Yo creo que es el negocio Más absurdo La riqueza No está afuera Está dentro de nosotros De haber servido A tu pueblo Tercero El pago de ciencia Italiano Vino a enseñarnos Cómo se hacen las cosas Él buscó los fondos Y los utilizó Para el bien del pueblo Para crear riqueza Y que todos tengan trabajo Empiecen a Y ese trabajo Y eso genera riqueza Y esas riquezas Se venden Vienen Y el pueblo Ha cambiado Tienen todas las facilidades Ya quisiera tener yo Un gobernador Como ese de mi pueblo Está ahí Está ahí Solamente Dedicarse A hacer lo que hay que hacer Y los resultados Lejos se ven ¿Cuál es? ¿Por qué no se puede? Imagina tener un padre Ahí voy yo Walter Tener un padre Hugo de ciencia En cada pueblo del Perú ¡Listo! Como espuma Tenemos para hacer maravillas En cada uno Y nuevamente Lo repito Y no me cansaré De repetir Dos cosas que siempre Yo le digo El peruano Trabaja Durísimo Y es Muy creativo Buen trabajador Mil oficios Muy creativo Entonces ¿Qué nos falta? Tenemos la gente buena Tenemos La ubicación geográfica Tenemos los recursos Tenemos todo ¿Qué nos falta? Líderes que tengan Claramente definido Su propósito de vida Y eso es De alguna manera Nosotros tratamos De hacerlo en las aulas O en los talleres Con las empresas ¿No? De que la gente Reflexione en eso Y entonces dirán No, sí Lo que pasa es que Los dos ejemplos Que van a poner Son gente que ha venido A Europa No, acá también Tenemos en el Perú Ejemplos clarísimos Ay, ay, ay Ricardo Pum Que es nuestro amigo Ricardo Desde niño Definió Que quería ayudar A la gente Que tenía problemas Con salud Estuvo acá Estuvo acá Sí, lo hemos tenido Claro O sea Y Ricardo Cuando iba a los hospitales Y veía que las familias De los niños Que venían a tratarse Del cáncer Acá de provincias ¿Por qué? Porque no hay hospitales Pues de calidad Allá en su sitio Entonces vienen a Lima Todos Mira Hasta por un problemita simple Vienen a Lima Y en Lima ¿Dónde se alojan? No tienen donde dormir Entonces Él crea un albergue Que ahora es un albergue Que ya recibe Casi a 200 personas Y además una cita ¿Cuánto te demora? Muy bien ¿Dónde estás? Gente que no tiene recursos Y este señor Hace una labor Impresionante Tiene que darle No solamente a casa Dar comida Todos los días A todas las personas Y fue nombrado Héroe de CNN Un peruano Héroe Que más Ahí postulan Miles de personas Cientos de miles 10 mil Personas Postularon Digamos En la parte final Ya los seleccionados Y él termina El primer lugar Y gana 100 mil dólares De premio Y los 100 mil dólares Lo mete Directamente al albergue Al albergue Y con la ayuda De otros Porque el albergue Cuesta varios millones De dólares Ahora vemos En el Cusco En varios sitios Hay gente peruana Colegios Refugios ¿Qué están haciendo? Yo me estoy animando A hacer un Tener que tomar Mi decisión En algún momento Para que quisiera Meterme yo también Para ayudar A mi pueblo Realmente He hecho varias cosas Pero ahora yo creo Que puede ser Una cosa significativa ¿No? No, de hecho Gustavo Tú eres una de las personas Que ha contribuido Mucho No, tú también Estás metido En este tema Por eso te digo Hagamos algo Para dejar ahí Un tema interesante Ahorita sale el tema Este proyecto de fútbol Que hablamos con Chino Rivera Y está bien avanzadito Bueno, vamos a la tanda comercial Y de ahí cuando regresemos Vamos a hablar ahora Sobre el hospital Diospi Suyana RCR Red de comunicación regional La red que comunica Y une al Perú Integramos y damos voz A las comunidades Más alejadas del Perú Más de 40 emisoras de radio 30 estaciones de televisión Y nuestras redes sociales Se unen a diario Con la señal de RCR Integramos a más de 400 localidades En costa, sierra y selva RCR Red de comunicación regional La red que comunica Y une al Perú A través de los años Han surgido grandes grupos Y artistas A nivel nacional E internacional Y existen nuevos valores Que están creando Sus primeras páginas En la historia De la música peruana Por ello En RCR Nos encargamos De mantener vivo El legado de las leyendas De nuestro país Y de ser una ventana Para que los nuevos artistas Puedan mostrar su arte Al Perú Y al mundo Todos los sábados De 1 a 2 de la tarde Conoce un poco más De nuestra música A través de sus protagonistas En Historia Musical Con Paola Oscorima En Historia Musical Gustavo, yo te confieso que cuando tú recomendaste ver estos dos casos puntuales, que seguramente hay algunos más, como el caso de Ricardo Pum yo no pensé que iba a terminar tan impactado cuando comencé a informarme sobre estos temas y te confieso que al igual como tú has hablado de que hay que hacer algo, un proyecto estás motivado, yo también me llamaba la atención en el sentido de que tenía que apurar más los proyectos que estamos de los que estamos impulsando porque definitivamente el Perú necesita gente que ayude al resto, pero sobre todo que lo ayude a encontrar su propósito de vida para que cambie el rumbo de su vida. Obviamente que hay algunos ya políticos que están muy crecidos para que entren a la reflexión porque ellos siempre van a encontrar una excusa de que su conducta es la adecuada tenemos al alcalde de Puente Piedra que todo el mundo hemos visto una maniobra casi delincuencial para que el hombre no llegue a hacerse el dosaje una película de gángster queda chico al lado de las acciones que hace una autoridad yo te estaba viendo y te decía oye este es este una película de gángster hermano que lo lo sacan, lo llevan, le pegan al policía o sea peor que un delincuente un delincuente sabemos que es delincuente una autoridad está para poner dar el ejemplo poner el orden hacer el bien dar el ejemplo sobre todo a su ciudad un comportamiento increíble usando los vehículos para provecho propio los patrulleros el serenaje o la ambulancia para que lo rescaten lo rescatan le meten golpe al policía y toda esa gente que ha participado ahora está un problema serio y hay uno que está allá creo que está está preso ahora Gustavo yo no he manejado ha manejado él y el que dice que ha manejado no tiene oye en esta vida señores y eso lo también lo aprendí hay que ser responsables ¿qué significa ser responsables? responsable viene de respuesta respuesta por tus actos si cometiste un un problema señores yo fui pasó esto esto acá estoy mi dosaje chao y soy culpable y voy a pagar y esto no puede ser para mi pueblo y renuncio como alcalde y me pongo a la justicia eso responde por tus actos eso te va a tener un atenuante lo contrario lo que ha hecho son puros agravantes la gente que nos escucha Gustavo pensará que nosotros nos ponemos como personas que somos infalibles que somos personas que somos un ejemplo de todo no nosotros también cometemos errores pero no hace nivel pero definitivamente lo que me queda claro Gustavo que a lo largo de nuestra vida lo que nosotros hemos hecho hemos aceptado la responsabilidad cuando hemos cometido un error sí reconozco que hemos hecho mal en esto y bueno hay que asumir las responsabilidades entonces y este caso el que estamos viendo ahora de la familia de los esposos John pero tú tienes más claro el nombre de los doctores no el doctor Klaus con su esposa dos jóvenes profesionales que han paseado por el mundo ayudando están en la África inclusive tienen hijos de diferentes nacionalidades pero ellos creen en Dios creen en la ayuda al pueblo y han hecho una labor maratónica hacer un hospital mejor que cualquier hospital del Perú nuevamente sin ayuda del Estado sin presupuesto del Estado y han salido adelante y está funcionando y los pobres felices nuevamente estas dos personas en dos pueblos han hecho maravillas no quisiera comparar pero comparemos señores para que vean el nivel de nuestras autoridades Vizcarra en vez de poner Marien buscar más plata traer más máquinas para su hospital de Moqueo él pedía coima Marien para el hospital de Moqueo entonces Marien se tiraba la plata y ofreció 80 hospitales una mentira bueno ahí decía 80 coimas yo creo que era para ese tema entonces cuanto más sobra más me llevaba entonces mira esa compara esas dos visiones del mundo uno que sale por todo el mundo como decía antes cuando en Alemania antes del euro Alemania tenía su propia moneda y todos los países europeos antes del euro entonces el obispo un amigo obispo Kalemann el doctor el obispo hasta te digo el nombre que me hizo inclusive la preparación para mi matrimonio ¿no? ese obispo era el obispo de Huaycán ahora creo que está obispo auxiliar de Lima él me decía Gustavo me voy de peregrinaje pasé mis horas me voy de peregrinaje a San Marcos me decía ¿es un santo alemán? no San Marcos voy a traer Marcos para quiero voy a traer Marcos para hacer mi obra o sea el hombre iba a buscar plata de afuera y hacía se hizo una iglesia linda en Huaycán preciosa la iglesia pero él era no le pedía al Estado iba a traer plata con su trabajo ¿no? eso es lo que eso es lo que yo digo la cabeza es igual somos iguales personas tenemos buenos sentimientos pero no vamos a parar y la plata al final te trae desgracia mira como están ahora en desgracia entonces ese hospital sudor el otro hospital y funciona perfecto el otro hospital ¿cuánto hay para mí? y cuando te dan plata ya pues no puede reclamar por la obra y la obra es un desastre acá en el video que vamos a hacer el resumen de lo que es el hospital Diospi Diospi y Suyana porque Suyana es los dos son Diospi y Suyana entonces yo por ejemplo cuando ustedes vean se van a dar cuenta la cantidad de servicios médicos que prestan los equipos que se están dando y qué es lo que ocurre acá en Lima sobre todo en Lima y en todas las provincias los hospitales tienen sus equipos malogrados con la finalidad de enviar a los pacientes a la esquina a la vuelta donde hay gente que te presta los servicios que debería estar dándote el hospital y que ya entra pues en la sospecha de un negociado hay cosas que realmente no deberíamos aceptar nosotros ahí está te acuerdas tú del ministro del ministro creo que era que su esposo le vendió el tomógrafo se compró una casa y mandó a sacar plata de frente a su oficina de banco de crédito te acuerdas o no un guancayino pata de cerrón que lo pusieron de ministro o sea una desgracia la que vendía pues la famosa agua recimada no es para llorar te lo juro pero hay que hacer algo algo que es lo que vamos a hacer ahí nos va a enseñar lo que hicieron esta pareja de esposos que si bien es cierto han tenido hijos en varios continentes es importante aclarar que son hijos de ese matrimonio no es que han ido por varios continentes haciendo hijos no es un matrimonio que ha recorrido varios continentes y ha tenido a sus hijos en diferentes lugares ese es tiene la visión clara el propósito claro para qué estoy para qué y por qué estoy acá para hacer el bien a la sociedad estos señores han hecho un hospital para pobres funciona con la mejor tecnología y no solamente está de gente curahuasi tan mal está el sistema en otros sitios que van de diferentes ciudades de Lima van van de chanchamayo de caja va gente a curarse tienen lo mejor del mundo conectados con Alemania para para diagnósticos es una maravilla la verdad que tú dices oye así deberíamos tener nuestras autoridades ahí nos ayuda a José con el video vamos veamos y después hagamos un análisis la segunda propuesta que hizo Gustavo Figueroa en el programa anterior era compartir la agradable experiencia que resulta el hospital Diospi Suyana otro caso hospital que quede en Curahuasi en el hospital Diospi Suyana en Curahuasi que está entre Abancay y Cusco hecho también por un un hermano alemán cristiano y él dijo ¿dónde puedo ayudar? el padre este señor se ha dado más de 200 charlas en diferentes países para recolectar plata y se ha hecho un hospital Walter que no le ha costado el estado un sol en Curahuasi solo para los pobres han ido los profesores a un contrato que nos atiendan los policías no señor este es hospital para los pobres los mejores laboratorios las mejores salas de operaciones los mejores médicos y vienen de Alemania también voluntarios ahí a ayudar al pueblo espectacular sin duda es una experiencia que debería motivarnos a los peruanos a mejorar nuestra capacidad de gestión han transcurrido 15 años y este proyecto de fe salud y vida llamado Dios Pisullana continúa como una esperanza para quienes no pueden acceder a un hospital ni posta médica los médicos los misioneros Klaus Jung y su esposa Martina con cariño y bondad vienen salvando vidas en este moderno y equipado hospital Dios Pisullana posee la tecnología médica más avanzada los médicos voluntarios realizan tratamiento de buena calidad por un precio económico cuenta con más de 60 camas 6 quirófanos o salas de operaciones atenciones en medicina interna pediatría medicina familiar obstetricia urología cirugía general odontología fisioterapia rayos X oftalmología y otros actualmente los médicos especialistas realizan cirugías de menor y mayor complejidad en las salas de operaciones un equipo de El Dominical tuvo acceso en las labores médicas durante las cirugías existe una gran demanda de pacientes que llegan de los 24 departamentos del Perú y esperan su turno en las diversas áreas de medicina a la fecha se han atendido a 470 mil pacientes el personal está compuesto por peruanos y extranjeros que trabajan como voluntarios estos archivos de miles de historias clínicas resaltan la labor de los profesionales de la salud ya somos un grupo de 275 personas que trabajan aquí de auspiciana 235 peruanos en planilla 15 salarios y 40 misioneros que vienen por muchos años ya más de 200 peruanos han trabajado con nosotros a largo plazo de estos países un ginecólogo un cirujano un pediatra vienen para trabajar aquí gratis aquí trabajan normalmente por 2, 3, 4 años como familia viven en Corvazi muchos mandan a sus hijos a escuelas locales también gracias a las donaciones de empresas de todo el mundo el sueño de los esposos John cuenta con equipos de última generación para realizar intervenciones quirúrgicas exámenes hematológicos endoscopías y hasta operaciones con láser aquí la consulta médica cuesta 4 soles y si el paciente no puede pagar los exámenes o las medicinas no se los cobra Orestes Quintana de 46 años viene de Andahuaylas sufre de fuertes dolores abdominales y en los hospitales de su región no han podido decirle que tiene aquí le realizarán una tomografía en una moderna máquina donada por una empresa alemana si te escueses tu piel y ya no puedes respirar bien me lo avisas con el paso de los años el sueño de los esposos John creció y le dio paso a una moderna clínica dental donde además de las curaciones se preparan prótesis dentales en equipos donados que muy pocas clínicas de nuestro país poseen aquí también hay un consultorio oftalmológico que incluso realiza operaciones láser y hasta un área para preparar lentes de medida la gente se preguntará qué es lo que motivó a estos médicos a realizar esta tarea y la respuesta es muy sencilla ellos tienen un propósito de vida bastante claro en esta pequeña localidad una pareja de esposos alemanes viene llevando a cabo una labor tan increíble que más parece un milagro dirigir un hospital con tecnología de punta cuyos pacientes son exclusivamente la gente más pobre de nuestro país obviamente nosotros no servimos a pacientes de clase alta nuestros pacientes son sumamente pobres vienen de toda la sierra sur vienen de Mata dios de la selva vienen de la costa a veces vienen de Lima inclusive de tumbas los pacientes vienen de muy lejos buscando ayuda y estamos muy contentos que es posible ayudar a tanta gente a veces hay problemas aromáticos si no es el hueso al principio también prometen pensar estos gringos que hacen aquí y voy a decirles honestamente también hubieron rumores que vamos a robar órganos hemos comentado con el trabajo y simplemente trataba de mostrar el amor de Cristo la gente ha dicho no nos han tratado bien los medicamentos son buenos los exámenes son correctos y así el hospital ha obtenido una reputación del hospital de la fe nosotros nos conocimos en la escuela en verdad en el colegio cuando tuvimos 17 años y él me preguntó ¿qué quieres hacer tú más tarde en tu futuro en tu vida? y yo le dije con mucho entusiasmo yo quiero trabajar como médica en un país de desarrollo donde necesitan verdaderamente médicos y él ha dicho es interesante yo tengo lo mismo idea cuando nosotros presentamos este sueño en el año 2004 viajando por la manja a otros países la gente en Europa pensaba que somos locos ¿no? un hospital muy moderno con equipos de la primera para pacientes que no pueden pagar el valor real del tratamiento pero siempre hemos dicho si Dios lo quiere será una realidad algún día entonces el mensaje siempre ha sido queremos contra el hospital confiando en Dios pasaron años trabajando en hospitales misioneros de países remotos y luego iniciaron viajes interminables noches en vela escribiendo cientos de cartas y reuniones con miles de personas para hablarles de la construcción de un hospital en los Andes llamado Dios y su llana que significa creemos en Dios el compromiso de los esposos Klaus y Martina John también significó formar una familia lejos de su país natal tienen tres hijos nacidos en tres diferentes continentes quiero presentarles a mi querida familia mi esposa Martina él es de la misma ciudad como yo de Wiesbaden de Frankfurt Natalie nuestra hija mayor él ya nació en África del Sur es africana Dominic nació en Alemania es europeo y Florian nació en Ecuador es latinoamericano la tarea después de esta experiencia es que nosotros debemos tener muy claro debemos trabajar nuestro propósito de vida sobre todo motivados por esta experiencia que vemos que hace feliz a las personas no necesariamente con ingresos de dinero el mensaje es sumamente claro estas personas han hecho lo que han hecho estamos hablando de las dos lecciones que hemos repasado porque tienen un propósito de vida claro y el propósito de vida es identificar dónde estás saber a dónde quieres llegar pero para saber a dónde quieres llegar tienes que responder cuatro preguntas la primera es oye lo que yo quiero es algo en el que soy bueno haciéndolo ellos eran médicos y dijeron me voy a preparar para ser un buen médico para ayudar el segundo el segundo es lo que voy a hacer me gusta porque cuando te gusta tu trabajo no estás mirando el reloj para ver a qué hora sales lo disfrutas el tercero es oye voy a tener una remuneración por lo que estoy haciendo y ojo que la remuneración no siempre es una remuneración económica con soles porque también hay un salario emocional que esta gente son millonarios emocionalmente y el cuarto que es el más importante es lo que la sociedad lo que el mundo necesita obviamente Chancas y los otros sitios que hemos estado recordando ahora si necesitaban ese servicio de salud necesitaban esa digamos ese cambio de mentalidad para poder salir adelante sin estar estirando la mano entonces eso es lo que nosotros debemos exigir y saber evaluar entre las personas que nos solicitan el voto ¿tienes claro tu propósito de vida? yo creo que tenemos que aprender eso para poder elegir mejor está muy claro Walter el año pasado en el Perú se perdieron 24 mil millones de soles en Coimas ¿cuántos hospitales como estos cuántos centros de aprendizaje para nuestros jóvenes que están ahí en situación de pobreza podríamos hacer muchísimos colegios centro de alto rendimiento deporte con 24 mil millones estos señores no pedido un sol al Estado y así como estos son 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 dos ejemplos de muchos que hay en el país muchos hay gente lo que queremos es señores autoridades o gente que se va a meter en política en las propias elecciones votantes pensemos ¿quién es el representante real de tu pueblo? ¿quién ha hecho algo por tu pueblo? y con la fuerza de la de la posición regional municipal puede hacer algo también por tu pueblo no votemos por porque nos regalaron una tacita un panetón votemos por el futuro no por el presente gente que engaña realmente engaña señores no puede ser posible que de todo el Perú vayan a atenderse a este hospital Dios Pizullana cuando hay presupuestos el ministro tiene el presupuesto para que caminen todos los hospitales de salud todos los trabajadores pagan el 10% y no funciona no solamente en Lima casi en todo el Perú no funciona de salud pide una cita acá el Minza ya que se cae a pedazos y lo más y a mí lo que más me duele es está que se cae a pedazos y más están pensando en cuánto hay que sacar no en cuánto hay que hacer para que funcione bien esto y se viene una huelga ahora de salud ¿no? ese es ese es el cambio que necesitamos pero para eso también necesitamos el líder en la cabeza que mueva a toda esta gente que mueva y que tome acciones no funciona hay que hacerlo funcionar o cambiar o reestructurar no funciona la descentralización cambiemos hay mucha este corrupción hagamos algo para reducir la corrupción hay impunidad que estas acciones hay que hacer para que no haya impunidad pero tomemos acciones el Ministerio Público no funciona ya debe haber una reorganización del Ministerio Público y así tenemos en todo señores es hora ahora nuestra líder dice que su gobierno no es biel y fuerte la verdad que no podemos tapar el sol con un dedo señora si usted no funciona de un paso al costado punto eso también es ser inteligente yo no puedo con esto se me está desbordando cambie que venga otro pero así si usted solamente su objetivo llegar al 26 estamos perdidos dos años más perdidos entonces Gustavo que en varios con varias gente que nosotros apreciamos yo he venido conversando que deberíamos ser como país y definitivamente deberíamos tener un plan país y que ese plan país aglutine o reúna a los principales líderes que piensan en lo que es la libertad el desarrollo económico no estar considerando como una forma de vida las dádivas y los bonos y es lamentable ver como no podemos dar ese paso que es tan elemental tan lógico tener unos objetivos claros de qué es lo que vamos a hacer y quiénes se suman a eso mira va a sonar un poco soberbo lo que voy a decir pero es real han sido tres personas ellos saben quiénes son los que me han tocado la puerta y que me han ofrecido ser parte de los nuevos partidos políticos que ellos están formando y yo la verdad que no he visto que ellos hayan hecho una labor ni siquiera cercana a lo que hemos visto hoy en el programa te digo y cuál es la finalidad cuál es la motivación es solamente quejarse es solamente hacer su planteamiento qué es lo que te respalda como como gestión de vida de que hayas hecho hayas trabajado por la gente que más necesita y la verdad que no tienen ese no tienen esa muestra es decir yo hice esto y quiero hacerlo de otra magnitud si a mí Ricardo Pong viniera y me dijera oye Walter estoy apostando para hacer un partido y salir adelante quiero ser autoridad yo mira me anotaría totalmente porque lo que hizo en automático en sus acciones lo demuestran así es entonces tenemos que aprender a elegir mejor ya no nos dejemos engañar porque este señor de Puente Piedra creo que ha sido reelegido ya anteriormente el de Puente Piedra Acuña Acuña creo que ha sido alcalde todavía van tres o cuatro veces señores Trujillo me dio pena realmente vergüenza ajena y encima se compró un carro de 350 mil dólares que lo tiene parado en la puerta tú demuestras tu poder con cosas superfluas demuestra tu poder haciendo que tu pueblo sea mejor ahí está el poder inclusive me dijeron sí señor está buscando ahí con el financiamiento para llegar a unos terrenos que tiene para que su terreno se revalorice bueno eso eso es sin confirmar el taxista hablaba de eso pero pero si las las vías el ambiente la minería informal la delincuencia terrible sí yo creo que definitivamente no es una una persona que y va a postular no tengan la menor duda que va a postular no sí bueno nos dicen que se ha acabado nuestro periodo yo me despido lo dejo a Gustavo para que cierre ahí tenemos dos ejemplos ojalá tengamos más gente como estos señores que vengan a ayudarnos y también nosotros no esperemos que vengan de afuera nosotros podemos hacer también nuestras propias cosas en el Perú muchas gracias por estar con ustedes y hasta la próxima semana un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo